La Palabra del Señor En los capítulos 11, ve al 15, hay luego del 17 al 18. Hermanos, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Y así continúa alentándonos y dándonos fuerza. Baila, ñajaro, vaina, sé yo que hubiera cielos nuevos y tierra nueva. Con esta frase y con esta expresión de Pedro en esta segunda carta suya, nos está diciendo la síntesis de lo que hemos iniciado desde el libro del Génesis. Deja tu tierra y vete a aquella tierra que yo te mostraré. A donde? A la tierra prometida. Esa es la tierra, la tierra nueva que estamos esperando y que nosotros ciertamente con la resurrección de Cristo llegamos al cielo nuevo. Pedimos esta gracia para cada uno de nosotros. Pero ahí, por lo tanto, después al final Pedro insiste, por lo tanto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, los encuentre sin mancha ni reproche. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.